Música Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú venemos a la arriba que eso es mío, tú para que es un ejercicio, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú venemos a la arriba que eso es mío, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú sabes que nos da el sentido, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú sabes que nos da el sentido, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú sabes que nos da el sentido, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú venemos a la arriba que eso es mío, tú para que es un ejercicio, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el sentido, tú sabes que nos da el sentido, Llegamos al ladrillo, tú sabes que nos da el contenido, Del equipo, que aunque ve chida, que la cola torta, Alex Rodriguez A mi no me tocan, me voy por encima, que se me hecha como la compañera Oshima Mira quien llegó, soy yo, el dueño en París, papita de casa La vida en que hacha, que a mi no es siempre activa No me gusta la pálida, que tú me juro que tú eres inteligente Ya no hay cambio, aún tengo más, en el pasado You know what time it is, homie, it's a massacre musical, you're like Jeezy, baby Daddy Yankee, Kaiser Capitán, D-Y, Llegamos al abismo Tú sabes que a dónde está encendido, tú eres más arriba que eso es mío Tú eres más arriba que eso es mío, tú eres más arriba que eso es mío Me meto cuatro cuerpos pa' romper la bicicleta Yo busco una chiquilla con el cuerpo de Aleti ¿Cómo bailas tú? Así es que me calientas No soy el que mata, es la rapidez la lenta Ando con la Jeezy, con post y ellas abiertas Con cada copón y grito mi puto cuarenta Lo mando con el cangre y el dueño de la imprenta Como los duracos, si te pagan o la renta Abrazada mi doble lomo, me encanta la forma en que yo me sobo Y al crecer de tu jejo yo te robo Yo ando con las letras de mago, tu gatito es un cojo Lo rompe la icoteca, ahora se llaman los lobos Estamos encendidos, el que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzados y lo arremato en el piso Chicos, ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, baby rati gringo Hay aburda, es culpa de paris que se desbordan Hasta la Jaya Busa la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pa' cuando la vean, la identifiquen A ver si son bravos y me derritan Ellos dicen que me faltan Y yo pinta el cabrón que de meterme en la cabina El baico y el produjo se trancan Tengo mensaje pa' tu combo Prende el servidor, le notiquen Yo estoy pegado, sin bajarlo, sin perdir Y ustedes se caga, ya gana Cuando el mago le manda por Twitter Tengo mensaje pa' tu combo Prende el servidor, le notiquen Yo estoy pegado, sin bajarlo, sin perdir El cabrón del caeda Sale el demonio, tiburón Y se esconde, sí, espera Mira quien llegó, soy yo El dueño del paris Papi acá, Mr. Kachankari Siempre activo, no me gustan las pales Yo gusto más puro que el perito de Cali Ya no me llame, aún soy yo más En el pasaporte Papi acá le hace el dinero Pa' mí es un deporte Sin corte Le damos duro al que se ponga Dolpe, puneta, se bata, martillazo y golpe Y estamos duro, no jugamos Tocamos un par de mil Y mientras vacilamos Muy fuerte, socio Si mira el jean Repartiendo reggaeton de Puerto Rico A ver que estoy mal Socio te está mal informando Tú no ves la hoja que yo ando Tú no ves la vendeja que me estoy desplazando Tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando Correa